¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Qué hace Spiderman? ¿Cómo así? No puede ser. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué hace? ¡Gracias este pelón cucuy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está? Allá va corriendo ¡No! ¡Tira! 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 Así hace Spiderman ¡Esto hace Spiderman! ¡Mira! ¡Mira! Pero ya no eres Spiderman Eres chavito Bueno, no es mi máscara Mira, Tabito ¿Tienes atrás de esa nube? Sí ¿Qué crees que hay ahí? ¿Cocucucú? ¿Cocucucú? ¡Uy! ¡Pale, pale! ¿Qué quiere? Aventarnos una poquita de agua Ahí, chavito ¿Ya? Una maroma para atrás A ver como la Spiderman ¡Que no puedo! Mira Casi Eso no huele nada aquí En la pastilla no huele nada ¿No te huele? No Hazte un poquito más para en medio Porque te vas a pegar en la cabeza Mira Mira Con zapato Si me huele Si te huele Si me huele con zapato No No se ve en el palo No Ahora una para adelante Pero pon las manos Y luego caes parado ¿Así? ¿Aca? Mira, mira Otra ¿Así? Ahora una para atrás Ok Así, nada más así Pero una para atrás Mira 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 ¿Estás bien? No ¿Te duele? Báin me lo hace así Hace Hace un maroma ¿Y cómo tira la telaraña? ¿Eh? ¿Cómo le hace para las telarañas? Esta es por A ver Hazle Hace al campus Un maroma ¿Tal defenders Otraña? Ein marom ¿Y hazlas Mezlas No Lo hace Suma Falta oye spider-man vamos a ver ahí arriba ver si hay arco iris mira, 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 ven wow, ya hace falta, poquito menos de la mitad una, dos, tres mira, mira, ven, ven, mira, ven, 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 ven ah, 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 ah uy, ya te anda apoyando la fuerza mira, mira mira, mira mira, pero te puedo darse nada a lo aquí, mira ¡Suscríbete! ¡Mira! 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 ¡Colete! ¡Voy a caer! ¡Mira! ¡Te caí Spiderman! Mira, debe ser una vampiro ahora ¡Quita la manguera! ¡No puedo cargarme! ¡Echame la mamma! ¡Yo como la Kiki! ¡Sí! ¡Mira! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, algo trae en la boca Mira chavito, algo trae en la boca Quiere que se lo quites Que si puedes quitárselo No, ya lo dejó No, malas palabras chavito No, ya lo dejó 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 No, ya lo dejó